los cinco minutos del espíritu santo algunos dicen que el espíritu santo es solamente una energía pero nosotros creemos que la biblia no dice eso sino que es una persona en la biblia espíritu es el impulso de dios que interviene en el mundo y particularmente en el hombre en ese sentido se aplica la actividad de las tres personas de la trinidad que obran unidas pero hay textos donde la expresión espíritu se refiere a alguien indica una persona distinta del padre del hijo así lo vemos por ejemplo en el evangelio de juan ahí se le da también el nombre de paráclito y se le llama al otro paráclito para distinguirlo de cristo y se le atribuye la misión de recordarnos lo que cristo enseñó se dice por otra parte que el padre lo envía se le menciona con el pronombre aquel que no se utiliza para referirse sólo a una energía o a un impulso personal sino para hablar de una persona juan 14 26 también podemos mencionar a primera corintios 12 donde se le atribuye un poder de decisión personal reparte los dones como él quiere finalmente mencionamos galatas 4 6 donde se dice que el espíritu clama padre lo cual remarca que se le distingue del padre sin embargo aunque es una persona distinta el espíritu no permite que nos detengamos en él porque siempre nos orienta a cristo y al padre lo que él nos comunica es lo que recibe de cristo juan 16 14 15 y lo que nos recuerda son las enseñanzas de cristo pero además él nos hace aclamar padre galatas 4 6 romanos 8 15 él con la seducción sublime de su gracia hace que nos enamoremos de cristo y que nos dejemos atraer por dios padre pidamosle al padre dios que derrame en nosotros ese magnífico regalo del espíritu santo porque su palabra lo ha prometido y ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre del cielo dará al espíritu santo a los que se lo piden lucas 11 13 y